Cada día nos sumergimos en la rutina de oficios, trabajos y labores que ocupan nuestra vida, y sin la cual sentimos que no podemos ser nosotros mismos. Conocer los detalles y secretos de cada una de ellas es renovar el entusiasmo por las actividades que nos apasionan. Ocupados en hacer, gente que trabaja en lo que le gusta. Música 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 Agua de todo que se pueda hacer acá, poda, envasar, plantas, nivelar terreno, para poner césped y cosas así. O sea, los rasgos básicos de un jardinero. Un jardinero, sí. Música 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 ¿Y siempre hiciste esto o antes? No, hacía otras cosas. No, yo, de repente me ofrecieron esta labor, bueno, me gustó el tema de las plantas y bueno, y seguí y ahí estoy. Música ¿Trabajan juntos? Sí, ellas, como el plan de inclusión, ellas, ellas están trabajando acá, ellas que están haciendo los plantines, esas cosas, más ellos lo hacen, nosotros los ponemos para este lado, los regamos, pero ellos, la mayoría lo hacen ellos. ¿Y tus padres dónde eran? Mi viejo de acá, nativo de acá, del Chorcillo. ¿Y qué hacían? Y ellos, bueno, ellos hacían ladrillos, mi viejo, trabajaban cosas de ladrillo. ¿Y tu mamá? También, mi viejo de ahí del Chorcillo también. ¿Hacía lo mismo? Y así a mi vieja, bueno, le ayudaba a mi viejo a laburar porque ellos trabajaban, tenían hornos propios, así, ladrillos, para ellos por vender. ¿Y cómo empezaste vos en el profesor Rubén? ¿Te ofrecieron? ¿Quién te ofreció? Acá vino unos chicos de Buenos Aires, por hacer una parquización en El Potrero, que es el parque nativo, que, bueno, y ahí me convocaron a mí. Como yo les había venido acá al vivero, ofrecerme como, si podía, una posibilidad de trabajar. Bueno, y me llamaron. ¿Cuántos años tenías vos ahí? Y ahí he tenido como 28 años. Sí, yo trabajé en los hornos antes. Yo tenía hornos propios también. ¿Y te gustaba más esto? Y me empezó a gustar. Me había cansado un poquito el hornos porque es pesado. Así que me empezó a gustar esto y, bueno, me gusta. Me gusta hacer todo lo que es parque, poda, de todo. Me enseñaron a poner plantas que en el parque nativo había en El Potrero, a podar, a manejar bordeador, a cortar el césped. Y ahí empecé. Ahí me empecé, bueno, empecé otro cargo que para mantener a los chicos. Mandaba a los chicos, vio. Para hacer los parques y todas esas cosas. ¿Eras como el jefe ahí? Sí. De una cuadrillita que teníamos, vio. ¿Te resultó fácil o difícil el oficio? No, fácil, porque yo venía trabajando, cierto, un trabajo bruto, cierto, que es el horno. Y esto era fácil para mí. ¿Era esencial? Cabar, no cierto, un pozo, poner una planta. Como me entusiasmé, me gustaba. Son camas que le dicen esto, que tienen agua, no cierto, con temperatura, que tiene que estar con alta temperatura para que reviente la semilla. Y ahí empieza a salir el plantina, plantina de pino, de retama, de... Le hemos puesto de todo. Y además tiene riego, ¿eh? Y además tiene riego, esto. Todo esto es un riego de vaporizado que tiene, ¿eh? ¿Vaporizado? Sí, porque eso con el vapor, nada más porque no precisa que se humedezca, nada más. Nada más que no le caiga el agua de golpe. Estamos en 28 grados. Sí, 28. ¿Y eso es permanente? Eso es permanente para que la planta revienta y se crezca bien. Y esos son retamas que están más allá, ¿cierto? Acá tienen, acá lo tapan, ve que tiene el grateo. ¿Eso es para hacer codos vivos? Exacto, es para los cercos, eso es por ahí. Y acá tienen, es un zapallito que están saliendo. Y tenemos, todo eso se han hecho de gajo, ¿eh? Todo de gajo. Ligustrinas, que es para cerco también. Ve que algunas se van secando, porque por ahí la temperatura por ahí no... ¿Faltó temperatura? Claro, ve que por ahí la temperatura no le... Y eso son plantines también de lechuga, de tomate, que se les está haciendo. ¿Y qué cosas tuviste que aprender? De ciclos, de temperatura, de agua, de... Sí, bueno, me explicaron cómo se tenía que llegar a una planta, fertilizarla, cuándo tenía que podarla, y así, en qué punto tenemos que podarla, en qué sector. Bueno, la planta, ¿no es cierto?, se pone, se pone la tierra fértil, ¿no es cierto?, no con la misma tierra que usted cava el pozo, una tierra preparada, para que tenga mejor crecimiento la planta, ve, la raíz y todo eso. Y después se riega, cada dos días, una planta que recién está puesta, en parques nativos, así, ¿no?, en cambio de estas plantines, qué sé yo, hay que riegarlas todos los días. ¿La poda cómo es? Y la poda se hace en agosto, ¿no es cierto?, el cerco se puede podar todo el año, el verano, porque eso va creciendo, eso se poda siempre. Y los fresnos, todo eso, una vez al año se va podando, le va haciendo una forma, una copa, ¿no es cierto?, y justo en la yema, para que no le quede la yema para arriba, le corta más arriba la yema, queda un tronquito que se le va secando, se le seca eso, así que tiene que hacerle justo en la yema. Gracias. Gracias.